¿Qué es el parón? Para seguir ganando puntos. Nos quedamos más pensando en la situación del equipo, en lo que tenemos enfrente, lo que viene y hasta el parón de Navidades para ver en dónde podemos terminar para el parón y cuáles son los objetivos ahora mismo. Que está claro que es sacar todos los puntos posibles, ganar de a tres si queremos seguir peleando para estar arriba, para ser un futbolista, no solo jugar en Mestalla. Se necesitan lo que vamos a decir, huevos, lo que todos están interpretando por huevos, pues se necesita carácter, se necesita personalidad para jugar al fútbol en general, no te digo solo en Mestalla. Entonces, yo creo que la plantilla tiene huevos. No sé cómo decirlo, no me gusta mucho, pero bueno, más allá de lo que dijo el míster o que si Víctor Ruiz en plan contestándole, yo creo que me uno más a la versión que dijo el presidente el otro día, hay que estar todos unidos, no es momento para contrapuntear ni de un lado para otro, hay que mantener la calma en ese sentido y obviamente sí con Víctor Ruiz de que tenemos que demostrar a la plantilla que somos para jugar en el Valencia, más allá de jugar en Mestalla, somos una institución importante y que tenemos que regresarlos al lugar donde se merecen. Lo que yo puedo decir de mi parte, que trato de siempre, siempre dar lo mejor de mí y dar el 100% dentro del campo. A veces pueden salir bien las cosas, pueden salir mal, pero eso siempre hay que darlo, eso sí como plantilla o como jugadores del Valencia, tenemos que darlos, que a lo mejor a veces se nos ha criticado eso que no damos el 100%, pues a lo mejor yo creo que eso siempre hay que darlo y después el fútbol con los resultados vendrá solo. Ojalá que podamos hacer de la misma manera que antes del parón de Navidad podamos conseguir en todas las competiciones los objetivos y así regresar después de Navidad con las ideas un poco más claras. Hay que ir paso a paso, partido a partido, que es una frase muy dicha en el fútbol, pero en la realidad no podemos pensar en nada más que en Elche. Ahora mismo y ganando los tres puntos en Elche, pues seguir así, objetivo corto por objetivo corto y así a ver dónde terminamos. Pero obviamente que lo que queremos no solo de Navidad, sino al final de la Liga, pues estar en posición europea, que es lo que queremos.